Hay remate para el conjunto de Villa San Carlos Atención con esto porque se viene todo el elenco celeste para buscar el primer gol de este partido Bailes Sacks para charlar aquí con Figueredo y con Cardoso Que son los probables, ejecutando este balón, seguramente le va a dar Cardoso Atención con esto, va Cardoso, remate el arco Gol Pacuales Gol 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 De San Carlos Pacuales El regreso de Fernando El regreso de un goleador El remate al arco De Cardoso Lo vio bien al arquero allí que estaba con su defensa contra el palo zurdo Se pegó rasante El arquero que dio rebote Y allí estaba jugando el nueve Se deselece donde debía estar Para empujar la pelota Para ganarse mano a mano No perder un segundo siquiera Para meter la pelota en el fondo del asco Y al minuto diez De primer tiempo Poner a San Carlos Poner a San Carlos arriba En el marcador Se quiere copar En este verano veinte quince El conjunto de su Es un baldazo de agua helada Pero para bien en este caso Para San Carlos Porque se refresca con esta victoria En esta calurosa tarde De Villacrespo Se impone el celeste frente al bohemio Uno para San Carlos Cero para Atlanta Lo hizo Fernando Pascuales Al minuto diez Del primer tiempo Se gritan perizo En gran parte de la región El celeste Aquí en la cancha del bohemio Está triunfando El conjunto BNC Ahora tenemos Once minutos cuarenta Del primer tiempo